¡Suscríbete al canal! Aunque no lo hemos visto, como digo Y Tilda, una de los Zenith Nos ha salvado Y ahora estamos en su mansión ¿Quieres que mire cuadros antiguos? No rechaces a la ligera el consuelo que ofrece el arte Ni la inspiración que despierta Vamos, vamos a mirar las obras de arte No sé, pero... Aunque deben permanecer separados El amor de ella arderá por siempre No sé que estamos haciendo lo mismo Mis dos favoritas A la izquierda Mujer leyendo una carta De Vermeer Un verdadero maestro A la derecha Una imitación Mujer leyendo música Que los expertos tomaron Por un original de valor incalculable Al principio De mi carrera me apasionaban Este tipo de engaños Acabé desarrollando un software Capaz de detectar imitaciones Con una precisión sin par ¿Así conseguiste el dinero Para pagarte el pasaje en la Odisei? No, no Mi fortuna la hice después En este, Rembrandt Pinta a Jeremías Un hombre de luto ¿De luto por qué? Por su hogar La antigua ciudad de Jerusalén Él vaticinó su inminente caída Pero no puedo hacer nada Por impedirla En vez de eso Salvo sus tesoros de la destrucción Tal y como yo salvé estas obras Podría decirse que somos espíritus afines Yo estoy flipando con que ahora mismo Estaba viendo esto Un retrato del hijo de Rembrandt Titus Representado con los hábitos De un monje No lo entiendo ¿Por qué alguien como tú Que tiene un sinfín de recursos Se desvive por la pintura De un chico encapuchado? No es por la imagen Sino por la sensación Que transmite Su rostro está claro Y definido Pero sus ojos Están alicaídos Abatidos por el infortunio Además El fondo parece demorar Toda la luz El sentimiento de pérdida Impregna este cuadro Entiendo Cómo se siente el pintor Sí, sí Ya ¿Y estos quiénes son? ¿Bufeteros? La ronda nocturna De Rembrandt Es de lejos El cuadro más famoso Que se haya pintado jamás En mi país ¿Se lo encargaron De conmemorar Una memoria Por ciudadanos influyentes Allí van a salir que verle El apellido, ¿no? Van der Mer Y esto es el último La ráfaga De Willem van de Belde El más famoso De sus numerosos Cuadros náuticos Un navío Adentrándose En lo desconocido Supongo que te sonará De algo Pues sí Por eso aprecio Esta composición En particular Aunque las olas Y el viento Amenazan Con destruir el barco Este persevera Y se aferra A la luz Por mucho que la oscuridad Lo envuelva todo Muy bien ¿Y esto? Las pinturas No eran las únicas Obras maestras En la edad de oro De mi mundo Este agua manil Era de Faunvian Y lo moldeó A partir de una lámina De plata ¿Para qué servía? Igual que Elizabeth Anteponéis Lo funcional A lo estético Su utilidad Era menos relevante Que su significado Ambianen La creó En honor a su difunto armado Que a su vez Era un famoso platero Un recuerdo Sí La belleza Nacida del pesar Vale Parece que ya las he visto Todas Sé lo que se siente Sé lo que lleva cargando No sé No se ve que esté cargando nada A lo mejor es metafórico No Que está cargando algo O algo que se ¿Qué es lo que se? O el dolor Es muy duro Verlas Ya te has cansado Tengo asuntos más preocupantes Entre manos Ya somos dos Hay muchas cosas Que queremos rescatar Y el contenido De esa cámara Es un gran ejemplo No hay nada malo En deleitarse un poco más Con semejantes tesoros No, Horacio No Ábreme ya Anda Ya estás aquí ¿Te sientes mejor? ¿Cómo nos encontraste En el caldero? ¿Y qué hiciste con los demás Antes de que me desmayara? Directa al grano ¿Eh? Bueno Baste decir que estábamos Vigilando atentamente A Hefesto Sabiendo que podría ser Lo sutil Tu treta no nos engañó En cuanto a mi Pequeño truco Solo fue Una sobrecarga sensorial Seguida de una descarga De energía Gerard y Eric Quedaron desorientados Temporalmente Debido a sus escudos Pero tú perdiste la conciencia Cuando te saqué Quizá un desayuno sirva Para recomponerte Era tu casa La que recreaste Para Beta En el canal Que compartiste Qué perspicaz eres Por aquí Por favor Después de todo Lo que ha hecho Tu pueblo ¿Crees que me voy A sentar A charlar contigo? No son mi pueblo Nunca lo han sido Y ahora menos son Te lanzaste al espacio Con ellos Y convivisteis Durante mil años Antes de volver ¿Por qué de repente Los traicionas? Fácil por Esto Mi antiguo foco ¿Lo has reparado? Pero entonces ¿Has visto? Cosas increíbles Lo que has logrado En solo dos décadas De vida Yo llevo mil años A mis espaldas Y ni me he acercado Siento haber violado Tu privacidad Debí hacerlo Para poder comprenderte Para que me iluminaras Tienes mucho en común Con Elizabeth Su pasión Su sentido del deber Su integridad Al ver todo esto Me avergoncé De la compañía Que frecuentaba Lo único que deseo Ahora es ayudarte Aunque suponga Detener a tus amigos Tú lo has dicho Por favor Siéntate Bien Así mejor Ahora Hemos de recuperar A Beta y a Gaia A toda costa A estas alturas Ya sabrás que Gerard Pretende usar a Gaia Para reiniciar la biosfera Y rehacer la Tierra Con unos parámetros Que solo se adecuarían A los inmortales Eso matará A todos los seres vivos Del planeta Él lo llama A una instalación limpia No si antes No si antes lo detengo No si lo paramos Cuando él Y los otros Desaparezcan Podremos colaborar Y cumplir El sueño de Elizabeth Beta te contó Que hay una compilación De la base de Apolo A bordo De nuestra nave Es una colección completa Del saber humano Con ella Y Gaia Podemos hacer Todo lo que Elizabeth Se propuso Sanar la biosfera Educar a los habitantes De este mundo Elevarlos Crear el mundo Que ella imagina No nos adelantemos Por lo que he visto Tus amigos Son invencibles Te agradecería Que dejases de llamarlos Mis amigos No son invencibles Es más Un amigo tuyo Ha hallado un modo De vencerlos Silence Es una hormiguita Ha formado Un poderoso ejército Para arrasar La apreciada base De Gerard Regala Y sus rebeldes Ahora se dispone A lanzar la ofensiva final Contra la capital Tenak Cuando gane Tendrá toda la tribu Bajo su mando Cientos de guerreros Y máquinas Con los que atacar La base La han engañado Todos van a morir Bastará para romper Las defensas de Gerard Y permitir que Silence Lo mate A él Y a los demás Con el arma Que ha desarrollado Sí Ha averiguado Cómo evitar Nuestros escudos Es un hombre Verdaderamente excepcional Lo ha previsto todo Salvo nuestra presencia Verás Mientras su ejército Echa abajo Las puertas De Gerard Tú y yo Nos colaremos Por una entrada Trasera Una que solo Yo conozco Y mientras Silence Y mis amigos Estén ocupados Combatiendo Recuperaremos A Beta Te dije Te quería ayudarte En serio Guau Cuanta información No joder con Silence ¿No? Silence Tiene cositas Tiene cositas Silence ¿Cómo lo ha ideado Silence Para formar Un ejército Con Regala Y los rebeldes Que venza Al ejército Tenag Que se haga Con todo el control De los Tenag Y con eso Podría atacar A esta gente Tío Yo Final Silence Lo estaba haciendo Todo por Por un bien común Y lo reparaste Cuando te encontramos En el laboratorio De Hades Gerard pensó Que eras redundante Pero yo sabía Que no Fuiste una revelación Tras tu dramática Fuga Bravo por cierto Gerard y Eric Te dieron por muerta Y dejaron de buscarte Yo no estaba tan segura Cuando los demás Estaban ocupados Volví al laboratorio Y busqué cualquier rastro Tuyo Así encontré Este pequeño tesoro No fue fácil De reparar Pero valió la pena Poder ver Cómo se desarrollaba Tu vida Eras como Una explosión De color Sobre un lienzo Gastado Eras Liz Y mucho más ¿Se lo enseñaste A los demás? Claro que no Fueron tus acciones Las que Me inspiraron A desafiarlos Debo añadir Que De no haberlo encontrado Y haber visto Su contenido No te habrías salvado En el caldero Estarías muerta Pues te lo agradezco Como quieras Muy bien Beta Claro Vamos a seguir preguntando Veo que lo sabes Todo de mí ¿Y tú qué? ¿Qué te gustaría saber? Bueno Empieza por tu vida En la tierra Cuando tenía Ocho años Unos terroristas Inundaron mi ciudad Murieron miles Incluidos mis padres Inundaron mi ciudad Inundaron mi ciudad Mi tutor Me envió A un internado Entre mis compañeros Yo era La chica rara La huérfana Que todos evitaban Todo por culpa De circunstancias Fuera de mi control Oh Así que nos parecemos ¿Eh? ¿A que sí? Tú eras una parida Pero eso no te impidió Conseguir lo que querías Ni a mí tampoco Escapé de la desolación Y usé mi ingenio Para amasar una fortuna Empecé con el análisis Técnico Del arte Y la detección De falsificaciones Una actividad rentable Por entonces Pero resultó Que el software Que desarrollé Era aún más útil Para el contraespionaje De ahí a recabar Mi propia Información Extremadamente valiosa Solo había un paso ¿Eras espía? Más bien Alguien A quien recurrir En busca de información Por supuesto Trabajaba en el anonimato Para protegerme Intimidad Pero a pesar De mis precauciones Farcenit Terminó por encontrarme ¿Y qué pasó con ellos? ¿Qué pasó Cuando Farcenit Te contactó? Me vendieron Una visión idealizada Del futuro De la humanidad Un futuro Exento de enfermedad Y muerte Un futuro En el que Prosperaríamos Explorando Los confines Del universo Solo Solo más adelante Me di cuenta De que su intención Era legar ese futuro A los más ricos Y poderosos Cuando por fin Lo descubrí Las puertas Estaban cerrándose Las máquinas de Faro Devoraban la tierra Así que acepté La invitación De Farcenit Para subir a bordo De la Odisí Quería que Liz Me acompañara Pero ya sabes Que ella tenía Planes más nobles Cuenta, cuenta ¿Qué pasa Que con los Zenith? ¿De dónde salen Esta gente? ¿De dónde eran monstruos Hasta que ya era tarde? Sabía que algunos Lo eran Desde luego Pero no comprendí Las dimensiones De su codicia Hasta que abandonamos El planeta Yo me contentaba Con estar viva Pero los demás Se obsesionaron Con una especie De cómoda inmortalidad Se hizo una colonia Donde las máquinas Satisfacían Sus necesidades Donde cualquier recuerdo O fantasía Podía saborearse Mediante realidad virtual Eso no era vida Era una ensoñación Una forma de parálisis Conforme pasaba el tiempo Me aislaba cada vez más Volvía a estar sola Pero esta vez Tenía eones Para pensar en mis errores Pero ahora que te conozco Tengo una segunda oportunidad ¿Para hacer qué? Para ayudarte Claro Para cumplir El sueño de Liz Que no dista tanto De la visión original De Far Zenith Un futuro mejor Para la humanidad A ver Parece que esta Que esta mujer Va con buena sentencia No corría peligro ¿Entonces qué le hacen Los Zenith? Está trabajando Reintegrando a Hephaesto Y Gaia Una tarea difícil Y laboriosa Como ya sabrás La obligarán Si es necesario Pero su vida No corre peligro Ella es la única Que puede hacerlo ¿Por qué la obligasteis A ser una herramienta? Fue idea de Gerard No mía Me miraban con recelo Cada vez que intentaba Ser un poco amable Con ella Por eso creé El canal de datos Un lugar virtual Donde podíamos hablar en paz Y ahí es donde se forjó Esa relación Con Con Beta Ninguno de los otros Zenith Llegó a descubrirlo Gerard se cree El más astuto De todos nosotros Incluso después De mil años No concibe Que yo pueda ser Más lista Que él El canal Me permitió Interactuar con Beta Lejos De su recelosa Mirada Pudimos ser Nosotras Mismas Hasta que cortaste El contacto Sí Me pesó mucho Me preocupaba Que nuestras reuniones Le hicieran más daño Que bien Ella sintió Que la dejabas de lado Temía que nos descubrieran Y la castigaran Puede que ya no disfrutara De la amistad Pero al menos sabía Que estaba a salvo Sé que parece cruel Pero créeme Cuando te digo Que su bienestar Siempre Lo ha sido todo Para mí Muy bien ¿Qué es esto? ¿Este lugar además ¿Qué es? Porque dice La mansión de Tilda ¿Pero esto dónde es? Eso es la Tierra No solo para mí Sino Para el arte Que guarda Artefactos culturales De valor incalculable Algunos de los mayores logros De la civilización humana ¿Y quisiste que Beta ¿Y quisiste que Beta los diera? Sí Su infancia fue tan fría Y técnica Pensaba que Si podía disfrutar De Vermeer Y de Rembrandt Su vida Se vería enriquecida Con un legado Igual de valioso Que los datos científicos Y técnicos Que le estaban Inculcando Siento haber cortado El contacto Pero Nunca lamentaré Haber compartido La casa con ella Ella necesitaba Ese refugio Más que yo Muy bien ¿Cuál es el plan De los Tenis? ¿Qué quiere hacer esta gente? Que volviste a la Tierra Porque no tenías A dónde ir Es verdad Después de llegar A nuestro destino Un planeta Del sistema sirio Pasamos décadas Construyendo Un nuevo hogar La mortalidad Las limitaciones físicas De la Tierra Desaparecieron Cuando pienso En lo que podríamos Haber hecho Podría haber sido Una utopía En su lugar Nos estancamos Absortos En absurdas Comodidades Y realidad virtual Hizo falta Un cataclismo Para sacarnos Por fin De nuestro estupor ¿Qué pasó? Un evento Geológico Masivo Conocíamos La inestabilidad Del núcleo Del planeta Pero la subestimamos Para cuando Se produjo El colapso Ya era demasiado tarde Solo unos pocos Alcanzamos la nave Pusimos rumbo A la Tierra El único Puerto seguro Que nos quedaba ¿Y entonces Decidisteis Hacer lo inseguro Para el resto? Yo no Gerard Él cree Que es mejor Hacer borrón Y cuenta nueva Y empezar Desde cero Nada de tribus Primitivas Nada de máquinas De combate Solo Un lienzo En blanco Donde plasmar Sus deseos Pero lo detendremos Lo único Que hay que hacer Es entrar En la base Pues eso Entrar en la base No creo yo Que sea fácil ¿Cuál es tu plan Para colarnos En la base Zenith? Pondremos en práctica Una lección Que aprendí De pequeña Memoriza Siempre Las salidas Es el lugar Donde la nueva Construcción Se encuentra Con los antiguos Cimientos Un pasadizo Que solo yo Conozco Cuando Silence Lance Su ejército Contra la base Entraremos Por esa puerta Trasera Así evitaremos Los combates La distracción Nos dará Una oportunidad Para rescatar A Beta Y Gaia Vale No tiene mala pinta Eso ¿no? ¿Dónde está Beta Dentro de esa base? ¿Dónde estarán Beta Y Gaia? Aquí En el centro De mando Para entonces Gaia Se habrá fusionado Con todas sus funciones Subordinadas Incluido Hefesto ¿Y qué hay De la versión Alfa de Apolo En tu nave? Solo hay que recuperarla Cuando acabemos Con los otros Con eso En nuestro poder Tendremos lo necesario Para crear este mundo Como debería ser Muy bien Silence ¿Qué sabemos de él? El plan de Silence No es el único Que maneja Software Spear ¿Hackeaste su foco? No Es demasiado Cuidadoso Pero sus subordinados No tanto Les dio focos A los miembros De las tribus Que bautizó Como los hijos De Prometeo Los que están Con Regala Gracias a sus focos Descubrí algunos De sus tejemanejes La distribución De tecnología De sabotaje El rearme De los rebeldes Tenag Y el pacto Secreto con Regala Para atacar La base de Gerard Pero ¿Cómo pudo crear Un arma Que anulara Vuestros escudos? Es una de las cosas Que no he logrado averiguar Pero No importa Cómo lo hiciera Estoy segura De que funcionará Con esa arma Y el ejército Tenag La victoria Parece estar A su alcance Lástima Que vaya a sufrir Una decepción Pues Sí Nosotros tendremos Que ayudar A esa Bueno no Nosotros no vamos A ayudar A esa decepción Realmente nosotros Vamos a Aprovechar Esa decepción Por otro lado ¿Qué gana Atacando a los Tenit? Es el precio Que debe pagar Por su guerra Sin la capacidad De sabotear Las máquinas Su rebelión Habría muerto En el desierto Y por eso Comercia Con los hijos De Prometeo Máquinas Que la ayuden A derrocar El carro A cambio De atacar La base El orgullo Le ha hecho creer Que realmente Puede sobrevivir A semejante asalto Y todo Sin saber A quién Responden En realidad Los hijos De Prometeo Pero Por muy brillante Que sea Silence Sigue Subestimándote Ese punto débil Es lo que nos permitirá Apoderarnos De Beta y Gaia Delante de sus narices Mientras Tientos de Tenag Son abatidos Fuera No todos Pueden ganar No todos Pueden ganar Bueno Pues Elizabeth Conocí a Elizabeth Esta mujer Esta mujer A la que estamos dedicando El episodio completo ¿Cómo era de verdad? La respuesta sincera Es que en realidad Es que en realidad No lo sé Por más tiempo Que pasáramos juntas Una parte de sí misma Permanecía oculta Fue así Desde que la conocí ¿Cómo nos diste a Elizabeth? Cuento más Cuento más hija Cuento más Distante Fría Distante no No exactamente Fue en una cumbre en París Sobre aprendizaje automático Era un tema delicado entonces Porque las autoridades Estaban empezando a legislar Sobre la CIA Liz dio el discurso de presentación Ya era muy conocida Por su trabajo En la recuperación Medioambiental Automatizada En su exposición Apenas empezaba a esbozar El siguiente paso Un sistema gestionado Por una CIA Que no solo siguiera Una programación Sino que también Se hiciera responsable De su ámbito de influencia Preocupada por la vida No por las órdenes Fue revolucionario Quedé fascinada Llevaba tiempo Deseando conocerla La observé después de la charla Había hablado con tanta autoridad moral Tanta empatía Pero después se apartó Se notaba que la incomodaban Todos sus admiradores Como si con la presentación Hubiera perdido algo No quería importunarla Así que planeé bien mi acercamiento Como te acercaste Como te acercaste a Elizabeth Tras su charla Elegí el momento adecuado La mañana siguiente Justo cuando volvía a la conferencia Acababa de tomarse un café Estaba fresca Descansada Era como si se hubiera preparado Para la arremetida De sus colegas Le pregunté si podía acompañarla Y le hice una pregunta Sobre su presentación Que me pareció inteligente Su respuesta me hizo ver Que no lo era Pero fue muy amable Casi como si ya nos conociéramos De antes Llevábamos ya un rato hablando Cuando me di cuenta De que sabía Exactamente quién era yo La verdad Es que me sorprendió Me dedicaba a traficar Con secretos Y hacía grandes esfuerzos Para preservar mi anonimato Así era Liz Siempre un paso por delante Considero ese encuentro Una metáfora De nuestra amistad Siempre pareció Conocerme mucho mejor Que yo a ella Conozco la sensación Pues... Menuda charla ¿No? Cuanta información ¿No? Nos ha... Aportado aquí Tilda Ahora Hecaro y los Tenac Tu plan acabaría Con toda una tribu Debe haber otro modo Estamos En una situación Desesperada Es cierto Pero te aseguro Que no la hay ¿Recuerdas Sirodon? El sacrificio De Elizabeth A veces deben morir Muchos Para que crezca Un nuevo mundo Si parece imposible Mira muy dentro Espera El canal de datos Aún existe ¿Verdad? Necesito que lo abras Debo hablar con Beta Imposible Podrían detectarnos Hay que arriesgarse Hay otro modo Uno en el que los Tenac Viven Pero nosotras no Si los otros Si quieres ayudar Ábrelo Ojo ¿Qué se supone que es esto? ¿Qué se supone que es esto? ¿Qué se supone que es lo 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 ...horas y horas de tediosa microgestión. Si se resiste, ejecutan simulaciones para que sienta aislamiento y desesperación. Beta, ¿me oyes? ¿Estás viva? Me vigilan. No puedo mantener esta proyección mucho tiempo. ¿Te diste matarme? No. No, mírame. Voy a ir a por ti, te lo prometo, ¿vale? Solo tienes que aguantar y trabajar en la fusión. Entonces creo que podré. Te avisaré en su momento. Aguantarás. Le ha dicho algo que... Mientras sepa que... En secreto, ¿no? Aguantaré lo que sea. Le ha dicho como algo al oído, ¿no? Sí, a mí también. No use su ejército. No es necesario. Solo el arma que creo para atravesar los escudos. ¿Y cómo es que lo vas a conseguir? ¿Pidiéndolo, por favor? Sin regala y sus rebeldes no tendrá otra opción. Contará con nosotros. ¿Y para hacer qué? ¿A qué le has dicho? Eso queda entre mi hermana y yo. Seremos la opción de Silence para saltar la base. Ya te lo contaré. Pero antes debo hacer un par de cosas. ¿Qué tienes que hacer? Dar descanso a mi amigo. Luego usaré el sabotaje que Beta me dio en Géminis. Para acabar con la rebelión de regala. Desde el aire. Espera. Ya que insistes en hacer las cosas a tu manera. Hay algo que te ayudará a ofrecer un buen espectáculo a los Tenak. ¿Tú eres? Los titanes Horus aún disponen de células de energía electromagnética en su arsenal. Si lanzas una sobre el ejército de regala, se llevarán una sorpresa. Ve y haz lo que debas. Solo iré a tu base si consigues sentar a Silence a la mesa. Lo haré. Hostia, es que bueno ha sido lo de eso que hay entre mi hermana y yo. Es lo que yo dije, ¿no? Es que al final, la relación de Aloy con Beta es prácticamente de hermanas, ¿no? Tienen el mismo código genético. Son iguales. Tienen de una misma madre, entre comillas. Sería Elizabeth Sobek. Son casi hermanas, sí. De hecho, más que hermanas, son clones de la misma persona. Son la misma persona. Son la misma persona, ella, Beta y Elizabeth Sobek. Pero bueno. Casi como hermanas. ¿Dónde están todos? Hemos... Sí, hemos vuelto a la base. ¿Qué ha pasado? Será... Será más fácil explicarlo en persona. Iré allí en cuanto pueda. Vale. Te esperaremos aquí. Me alegra oír tu voz, Aloy. ¡Wow! A mí me alegra... Tío, qué guapo. ¿Dónde estamos, tío? Estamos aquí al sur. Mansión de Tilda. Vale. Bueno, no estamos lejos de donde está el clan de las Tierras Majas, ¿no? De los Tenae. No estamos nada lejos de ellos. Hay un calderón aquí cerca, de hecho. Que este ya lo habíamos visto. Hay que ir a hacerlo. Y... Vale. Vale. Oye, pues por aquí podría haber pasado yo en cualquier momento, ¿no? Y habría visto esto desde lejos. Sí. En realidad, sí. En realidad, sí. Oye, pues... Capítulo... Capítulo de... De muchísima información, ¿no? De... ¿Y este? ¿Lo puedo sautear? No. ¿Qué haces? Venir. Ah, qué guay. Bien. ¿Entonces los demás TENIT no nos oyen? Claro que no. Y tampoco saben nada de tu base, por si te lo preguntabas. Te he enviado datos sobre las células de los ovnis que puedes usar contra regala. Avísame cuando estés lista para conseguir una. Entendido. Parece que... Parece que estuviese el Veskimo este aquí para que yo lo sabotee y... Y me lo llevo de montura, ¿no? Lo que pasa es que no tengo los sabotajes disponibles. Bueno, eh... Lo voy a dejar aquí. Muy a mi pesar. Porque es que en poco tiempo empieza el Real Madrid contra la Chelsea. Partido de Champions. Muy interesante. Espero que el Madrid no la lie. Y lo voy a dejar aquí. Muy a mi pesar, ¿eh? Muy a mi pesar porque me encanta. Me encantaría darle duro, ¿eh? De hecho, esta noche probablemente después del partido empiece a jugar un poquito. Quiero jugar un poquito ya secundario, tío. Hacer cosas secundarias para ir avanzando también, ¿no? Las alas de los diez. Es la siguiente misión que tenemos aquí como principal. Y me quiere sonar que había un recado o algo así que tenía... La primera en volar. Ah, vale. Necesitaba completar la misión de las alas de los diez. Oye, pero lo del sabotaje esto del caldero que habíamos visto, ¿no? Que me había dado beta, que esto es del episodio anterior. ¿Qué era? Exactamente. Era el sabotaje de una máquina voladora, ¿no? Pero como si no pudiese yo sabotear esas máquinas voladoras, ¿o qué? No sé qué era. No sé qué era. Una vez en Pestad. Yo creo que una vez en Pestad no era, ¿no? Un alasol. Creo que era un alasol, ¿no? Sabotaje Géminis, ¿veis? Sabotaje Géminis bloqueado. Vale. Era de... Claro, era del caldero Géminis que es donde... Donde estábamos haciendo todo esto. Caldero Géminis completado. Me parece como completado ahora. Bueno, yo qué sé. Yo qué sé, chicos. Lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado este episodio de Horizon 2 por Viden West. Y nos vemos... ¡En la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!